Estimadas amigas y amigos, soy Rubén Gómez Sánchez Soto, ingeniero mecánico. Tengo una maestría en administración de proyectos, una maestría en administración de negocios. Después he hecho estudios de doctorado en ingeniería en construcción. Y además, diplomados en administración de riesgos, diplomado en administración de asociaciones públicos privadas. Y bueno, una serie de estudios correspondientes. Soy investigador, experto en gestión de proyectos, gestión de riesgos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de calidad en la construcción. En este tema, estimados amigas y amigos, lo primero que tenemos que darnos cuenta es cuál es el objetivo de este tema. Todos tenemos a nuestro alrededor infraestructura, construcciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver como personas interesadas en este tema? Es que estas construcciones pasan por un proceso, por una serie de fases o etapas. Entonces, ¿qué cosa es calidad de la construcción? Es la aplicación de la filosofía de calidad a esa serie de fases, procesos, para lograr que los productos de los proyectos realmente satisfagan las necesidades de la población. Entonces, la agenda que tenemos, ustedes la pueden visualizar. Yo he iniciado con este tema, entonces vamos a ir revisando cada uno de los temas que están contemplados en esta conferencia. Continuemos amigos, vamos a pasar. Vamos a ver en primer lugar que el país en este momento, el Perú, de acuerdo al último informe vigente público de la entidad AFIN, que es la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional, ha señalado que el déficit de la infraestructura en el Perú para el periodo 2016-2025, asciende a la cantidad de 160 mil millones de dólares. Como ustedes habrán escuchado, esa cifra es enorme. Entonces, existe preocupación, dado que la falta o la brecha de infraestructura significa que no tenemos hospitales, nos faltan carreteras, nos faltan aeropuertos, nos faltan vías de comunicación, redes de microondas, nos faltan todo. La suma de todo eso que nos falte para el periodo 2016-2025 representa 160 mil millones de dólares. Ese es un tema muy importante. Eso significa que el Perú, a través de diversas modalidades, debe avanzar y, digamos así, ejecutar una serie de proyectos. Esa es la premisa en la cual nos desenvolvemos. Entonces, ustedes pueden ver en esta imagen qué relación existe entre calidad y bienestar. Es una relación íntima, biunívoca. Es decir, ¿por qué la calidad se relaciona directamente con el bienestar? Porque la calidad empieza al momento de identificar un proyecto en base a una necesidad de la población. La calidad se aplica a un proyecto para de esa manera que los diversos procesos y finalmente el producto del proyecto de construcción nos dé una infraestructura que satisfaga las necesidades, cumpla con las normas y tenga una durabilidad y un tiempo, digamos así, adecuado que todos esperan. Dependiendo de la infraestructura debería ser 25, 30, 40, 50 años. Y finalmente, si es un proyecto privado, que dé la rentabilidad. Y si es un proyecto público, que dé el servicio que la población espera. Muy bien, ustedes ven en la vista acá que tenemos la parte del proyecto, el cliente y la obra ejecutada. Entonces, evidentemente, la intersección de esos tres círculos es la calidad de conformidad. Simplemente esto lo pongo para, de esta forma, decir que la calidad de conformidad depende de la calidad del diseño, depende de la calidad percibida, que son aspectos importantes. Entonces, por lo tanto, amigos, esto es un tema que no debemos perder de vista. Siempre, todo profesional, todo técnico, toda persona interesada requiere visualizar. La calidad de la construcción significa una serie de procesos, etapas, para lograr un producto que cumpla con las normas y con todos los reglamentos vigentes en el país. Entonces, evidentemente, para lograr esto, ¿qué debemos hacer? Para lograr esto, saben ustedes que se empieza de una idea y la preinversión tiene una serie de etapas, que pueden ser el perfil, puede ser la prefactibilidad, puede ser la factibilidad y, más adelante, el estudio definitivo, el expediente técnico. Entonces, en todas esas etapas, digamos, las personas y el equipo de trabajo, sea público o privado, debemos cumplir con las normas, reglamentos y códigos. Ese tema es el importante bajo el enfoque de lo que es la calidad de la construcción. Y una vez que se haga el concurso o la licitación para empezar el inicio de las obras, evidentemente, también se tiene que aplicar que en el expediente técnico se tengan claridad explícita de las normas, códigos y reglamentos. Y con esto, aseguraremos que durante el proceso de ejecución o construcción se deben cumplir con todos los elementos señalados en los términos de referencia o también el denominado expediente técnico. Y durante la ejecución, también deberemos cumplir con las pruebas, con los ensayos y completar los protocolos debidamente suscritos por las entidades involucradas que normalmente van a ser el cliente o entidad, la supervisión y el ejecutor. Ese conjunto de documentos, ¿cómo se llama? El dossier de calidad. Pero aún así, estimados amigos, como ven ustedes en la vista esta, siempre se van a presentar una serie de problemas. Hay una serie de temas que se presentan y acá son fallas en los procesos, deficiencias en la documentación, falta de planos aprobados, errores en los trabajos de campo, errores en los materiales, mal uso de la información, fallas en los equipos con los cuales estamos trabajando. Y así como eso, reclamos del cliente, procedimientos obsoletos, personal no calificado o no capacitado, deficiencias en los planos, entonces no conformidades. Como ven, esto no está excluido, pero evidentemente lo que necesitamos es que toda persona que está involucrada en la filosofía de calidad de la construcción, tenga las competencias apropiadas para que fácilmente se dé cuenta de estas deficiencias. Ahora, no solamente las deficiencias respecto a las normas y códigos, sino que la persona misma, con su experiencia, pueda, digamos, trabajar de una manera apropiada incluso ante esas deficiencias. Ese es el tema al cual nos orientamos. Por lo tanto, acá vemos, por supuesto, que en este caso, la calidad ya dejó de ser un deseo, ya dejó de ser una cosa, digamos, de ventaja competitiva. La calidad en este momento, como gestión de calidad, en las obras públicas es un mandato de ley. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es un mandato de ley? Por lo siguiente, estimados amigos, vamos a poner una situación hipotética para que ustedes perciban claramente esta importancia y yo quiero darle énfasis en este momento a ese tema. Vamos a suponer que se está construyendo un puente. Entonces, para pensar en la construcción de un puente, primero tenemos que hacer toda la etapa de diseño del puente y las fases que les expliqué hace unos minutos. Una vez que se hace la licitación, se selecciona la empresa ejecutora de este puente y también se selecciona a la empresa supervisora. Pensemos por un momento que el puente cumple con sus plazos y sus costos y se entrega esta obra. Entonces, ¿qué ocurre cuando se entrega este puente y empieza su, vamos a decir, su vida útil? Entonces, si empieza su vida útil, al tiempo, imaginemos por ahí tres años, ocurre un problema con el puente y ese problema se llama que el puente colapsa, falla el puente. Entonces, en ese momento que se genera este gravísimo problema para esta obra, que falla el puente, entonces, evidentemente, lo que se va a hacer, van a hacerse peritajes e investigaciones. Y esas investigaciones y peritajes, ¿qué documentación le va a pedir al cliente o a la entidad? Le va a pedir toda la documentación del diseño, de la ejecución. Entonces, dentro de lo que se llama esta documentación, habitualmente, lo que se hace es pedir el dossier de calidad del proyecto. Entonces, ¿qué es el dossier de calidad del proyecto? Es el conjunto de documentos, protocolos, documentación técnica, órdenes de compra, certificados de calidad, es decir, toda la documentación que garantice que cada proceso constructivo durante el plazo de ejecución de obra cumplió con las normas técnicas vigentes y contractuales. Hipotéticamente, vamos a señalar que esa documentación está incompleta. Entonces, si esa documentación está incompleta, ¿qué es lo que vamos a decir? Oye, acá se han ejecutado procesos que no han cumplido con las normas técnicas, ni los códigos, ni los reglamentos. Entonces, ¿qué dice el Código Civil en el artículo 1785? Lo que dice el artículo este, del 1785 del Código Civil, que el primer punto, y en base a la ley 3.225, que el ejecutor tiene una responsabilidad de siete años después que entregó la obra. ¿Y qué dice el artículo 1785 del Código Civil? Es, si no se llega a demostrar el ejecutor que cumplió con las normas y los códigos y reglamentos, tiene responsabilidad. Y si eso se da, ¿qué significa? Que el ejecutor va a tener que rehacer todo ese proceso de la obra completa del puente. Y nos preguntamos, ¿quién paga el costo? Lo va a tener que hacer el ejecutor. Entonces, este ejemplo lo he querido dar, estimados amigos, iniciando esta conferencia, para que nos demos cuenta que la gestión de la calidad, la calidad en la construcción, no es un tema optativo, es un tema de seguridad. Se convierte en un riesgo enorme, siempre y cuando no se ha cumplido. Entonces, ahí vamos a ir avanzando, amigos. Y ustedes saben que, pasando a otro tema, todo proyecto tiene una serie de etapas. Ustedes lo ven en esta diapositiva. Tenemos la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. La fase 1 es la factibilidad, la fase 2 es la parte del diseño y la fase 3 es la construcción y la fase 4 es la habilitación y puesta en uso del producto del proyecto de construcción. Dentro de esto, obras importantes que se estén haciendo en el país en este momento, Perú, es la línea de Metro 2, que es un proyecto de 35 kilómetros de vía subterránea, el gasoducto del sur, otra obra muy grande que se está trabajando, se está pensando en este momento ya, posiblemente en la ampliación, concretar el inicio de la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Y en todos estos temas, estos grandes proyectos, es evidente y claro que la calidad de la construcción debe ser una premisa no sólo para el Estado, no sólo para los privados, sino principalmente para las personas, nosotros, que realmente somos los protagonistas de estos proyectos. Muy bien, y como verán ustedes en la vista, está a través de todas esas fases que atraviesa, en manera transversal, atraviesa la calidad de la construcción. Ese es nuestro tema central. Entonces, vamos a continuar amigos, entonces, esta filosofía de calidad se basa en que, a partir del compromiso, y principio, y objetivo, y meta, de aplicar la calidad de la construcción en el ciclo de vida del proyecto de construcción, significa que tenemos que aplicarlo y hacer un despliegue. Un despliegue. ¿Eso qué significa? Que ese despliegue significa que vamos a empezar a aplicar la filosofía en cada etapa de manera secuencial, ordenada y estructurada. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa ordenada y estructurada? Ordenada significa que hay que aplicar en cada uno de ellos, y estructurada significa que debe haber un método, y ese método es lo que pretendemos hacer aquí, a través de esta conferencia, y evidentemente, vamos a avanzar con este programa para ofrecer una mejor oferta en lo que es calidad de la construcción. Entonces, avancemos, yo acá en la vista les muestro a través de una serie de, digamos, vistas secuenciales, cuál sería la secuencia de ese método estructurado. Entonces, miren, ustedes pueden visualizar esta vista, en primer lugar vemos en la primera vista lo que se llama un diagrama de planta, un diagrama PID de planta. Dentro de eso nos imaginamos que hacemos un zoom, como si fuese una cámara fotográfica, y vemos un detalle, en la siguiente vista vemos un equipo en particular. Una vez visto ese equipo en particular, seguimos haciendo el zoom y vemos que como parte del proceso de calidad de la construcción, se va a tener que hacer una junta de soldadura. En esa junta de soldadura seguimos avanzando en el detalle del zoom, vemos que se tienen que cumplir ciertos parámetros o ciertos requisitos de calidad. Y en la siguiente vista, sería la cuarta, ustedes pueden visualizar claramente ahí que ejecutado el proceso de soldadura y visto los requisitos, al costado vamos a ver que se han cometido los resultados de las pruebas. Entonces, si ese proceso ya lo tenemos claro, podemos empezar en la figura 5, como ustedes la ven ahí, empezar a hacer el proceso de soldadura. Entonces, ahí pasamos, una vez que se hace el proceso de soldadura, se tienen que hacer los ensayos no destructivos como parte del proceso de calidad de la construcción. Acá quiero precisar, estimados amigos, la calidad de la construcción no es exclusividad de los ingenieros civiles. La calidad de la construcción es transversal, hemos dicho, a todas las especialidades porque en un proyecto de infraestructura ¿quiénes participan? Claro, por supuesto, si es una carretera, preferentemente serán los ingenieros civiles, pero ¿qué pasa si es un hospital? En un hospital intervienen arquitectos médicos para el equipamiento, todas las especialidades. Entonces, la calidad de la construcción se aplica a todas las especialidades. ¿Ok? Entonces, después una vez que hemos hecho el proceso del ensayo no instructivo a través, en este caso, posiblemente una inspección radiográfica, vemos resultados. Y esos resultados nos van a ameritar a calificar mostrado en la vista 7, 8 y 9 se ven resultados. Entre comillas, ahí estamos viendo las radiografías que nos muestran realmente si esa junta soldadora cumplió con los requisitos y las normas y códigos aplicables. Ahora, acá también quiero aprovechar para señalar lo siguiente. La calidad entonces estamos viendo que representa tiempos en la revisión de planos, tiempos en los procesos constructivos para verificar, tiempo para las pruebas, evaluación de todas las pruebas, preparación de los protocolos de calidad, preparación y ordenamiento de los planos ASVIL y un seguimiento integral. Entonces, acá debemos hacer una reflexión. si se da todo esto paralelo a la construcción, quiere decir que la calidad de la construcción amerita costos. Por supuesto que amerita costos, pero esos costos vamos a llamar que hay una diferencia conceptual entre costo e inversión. Entonces, ¿qué es lo que debería ser la calidad de la construcción como se debe ver a nivel de Estado? Es que la calidad es una inversión. ¿Qué pasa? Ya les dije el ejemplo del puente. ¿Qué pasa si no se completan las pruebas entre comillas la entidad la empresa ejecutora lo que hizo fue ahorrar a lo mejor o simplemente no documentar? Entonces, ese tiempo no invertido finalmente ¿qué generó? Generó que la obra colapse y en la investigación como ya lo comenté se demostró que no se habían cumplido con los protocolos correspondientes y ¿cuál es el efecto? De que se tiene que rehacer la obra. ¿A costa de quién? A costa del ejecutor. Entonces, por lo tanto, estimados amigos, tengamos muy presente la calidad de la construcción significa inversión en lo que es calidad. Eso, ¿cómo le vamos a llamar? Costos de calidad. Eso es un tema central. Lamentablemente, en el país al momento no está definido el asunto este como si fuese un rubro en el valor referencial de los proyectos. Todos sabemos que el valor referencial de los proyectos tiene los rubros siguientes. Costo directo, gastos generales, utilidad y el precio o el valor referencial. Entonces, la pregunta está ¿dónde está el rubro que comprenda todas las tareas y actividades que tiene la calidad en la construcción? No existe un rubro particular. Mi opinión personal como profesional, investigador e ingeniero que está trabajando en esto muchos años es que tenemos que tener un rubro que sea costos de calidad. Ahora, ¿por qué les digo que debe existir un rubro de costos de calidad? Porque si existe un rubro de costos de calidad explícito con partidas concretas y con un presupuesto concreto acorde e inherente al proyecto de ejecución ¿qué significa? Que va a ser controlado. Entonces, eso es importantísimo estimados amigos. Ahora, la pregunta está ¿de dónde cómo sale la concepción de este presupuesto y partidas para los costos de calidad? Evidentemente va a venir de la parte del diseño. Y sigamos con el ejemplo del puente. En este puente el estructural va a establecer de acuerdo a las normas que ha tomado en cuenta en su diseño él va a decir qué pruebas y qué normas se tienen que hacer. Entonces, otro profesional señalará que para ese puente se requieren hacer las pruebas no sé de levantamiento topográfico las pruebas del concreto las pruebas de la flecha deformada la comprobación entonces, todas esas pruebas que estarían establecidas definidas por el área de ingeniería deben generar un presupuesto y unas partidas concretas y explícitas de lo que es la calidad. Entonces, ¿qué significaría esto amigos? Es de que a lo largo del proceso se controlaría la ejecución como costo directo y paralelamente la calidad como costo de calidad. ¿Esto qué nos garantiza? que a medida que avancemos en el proceso constructivo estamos hablando cuánto se debe invertir en calidad. Finalmente, cuando se termine la obra todos esos procesos nos darán lo que se llama el dossier de calidad. Entonces, esto está mostrado también porque en las pruebas tenemos que tener según la vista la figura que acá ven ustedes las seis es el personal calificado en las pruebas. Finalmente, en las últimas vistas ustedes verán que ya una vez terminado ese producto se inserta en la planta y se entrega como producto que inicia el servicio. Esos temas son sumamente importantes. Entonces, parte de lo que yo les dije un método ordenado y estructurado para estructurarlo yo he preparado este documento que se llama el decálogo de calidad de la construcción. Esto fue editado originalmente por el colegio de ingenieros el autor de este documento soy yo pero les quiero comentar cómo surgió la idea de esto. Yo participé en un proyecto muy importante ahí por el año 2005 en la fundición de hilo la fundición de cobre. Entonces, ahí estábamos trabajando como parte de la empresa Caverner Acker Caverner Perú SA entonces yo he estado como gerente de aseguramiento y control de calidad y gerente de materiales. Entonces, como parte de esa labor como gerente de QAQC se llama aseguramiento y control de calidad teníamos yo sabía que íbamos a llegar a unas 800 personas trabajando entonces yo dije siendo una persona el único como gerente dije cómo puedo yo digamos siendo una persona desplegar esta responsabilidad en todo el personal de construcción entonces por esa razón preparé este decálogo como su nombre lo dice tiene 10 mandatos entonces son 10 mandatos y su forma de aplicación en la obra fue la siguiente todos los que estamos trabajando en construcción sabemos que diariamente se hacen pequeñas reuniones de 2-3 minutos para trabajar desde el punto de vista de seguridad digamos lo que se tiene que hacer y hacer la identificación de los peligros y riesgos en esa jornada del día antes y esa reunión se hace con la personal que va a estar trabajando en esos procesos entonces la aplicación de este documento de cálculo de calidad también es de esa misma manera es cada mandato dependiendo del trabajo que esté planeado se discute con el personal y se ve y se analiza cada uno de los 10 mandatos el último mandato que es el décimo son las lecciones aprendidas es muy importante que todas las personas que estemos ligados a un proceso a un proyecto trabajemos sacando las lecciones aprendidas entonces ahora otro aporte de este de cálculo de construcción estimados amigos es algo que nos está faltando en el país personalmente considero que nos está faltando lo que se llama la visión del sector construcción en el sector construcción ustedes de acuerdo a las estadísticas sabemos claramente que el PBI del sector construcción en años anteriores ha llegado incluso al 17% ahora está un poco digamos que va a reiniciar su aporte a la economía nacional pero están ligadas a la sector construcción muchísimas organizaciones privadas muchísimas entidades estatales las universidades somos parte también de lo que es el sector construcción porque lo que hace es preparar a los profesionales ingenieros arquitectos que van a entrar al sector construcción los gremios profesionales colegios ingenieros colegios de arquitectos y también los gremios empresariales capeco estamos ligados todos al sector construcción entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué el Perú no tiene una visión del sector construcción? ustedes verán esta figura que eso nos muestra que cada entidad orienta sus esfuerzos en un vector con una dirección y un sentido y esos son diferentes dependiendo del interés de cada organización entonces al tener una visión que el ejercicio que yo he planteado de visión es las obras al término del ciclo de vida de los proyectos deben satisfacer las necesidades y con esto lograr la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del país esa visión lo que haría es generar que todos los involucrados stakeholders todos los interesados en el sector orientemos los esfuerzos a esto muy bien avancemos entonces amigos sabemos que un proyecto tiene la fase de preinversión la fase de inversión y la fase de postinversión la pregunta es entonces ¿dónde entra la calidad? lo hemos dicho es transversal entra en todas las fases eso es fundamental estimados amigos es decir si usted imaginemos dice oye yo soy un médico yo que tengo que ver con un proyecto de inversión yo que tengo que tengo que ver con la calidad de la construcción oiga hay un tema muy importante ustedes saben de que en la ejecución de un proyecto de construcción hay tareas imagínense que yo fuese por supuesto pensando trabajando a un tiempo anterior obsoleto que voy a ser una persona que asienta ladrillos y supongamos que yo tengo que agachar permanentemente agacharme para levantar el ladrillo y colocar el ladrillo eso como que nos genera una enfermedad ocupacional entonces por lo tanto ahí está ligado el médico orientado a ese tipo de actividad y también la parte de seguridad entonces avancemos amigos en el sentido este y vamos a ver en la siguiente gráfica tenemos dos curvas una curva es el grado de precisión de la estimación de las líneas base alcance tiempo costo y calidad y por otro lado digamos así inversamente proporcional la disminución del riesgo esta gráfica es sumamente importante para todo lo que trabajamos en construcción ¿qué significa esta gráfica estimados amigos? en las diversas fases del proyecto nuestra estimación de las líneas base alcance tiempo costo calidad deben tener mayor precisión y eso ¿qué significa? hacer una mejor estimación de costos ¿no? llegar a los tiempos y de esa manera si hacemos eso de manera sostenida bajo una premisa clara que va a pasar con el riesgo del proyecto en ejecución va a ser menor entonces vamos avanzando evidentemente en esta vista en este mapa de ideas tenemos una serie de riesgos que se presentan en los proyectos de construcción ¿ok? entonces y por supuesto hay que los profesionales estamos en esta conferencia orientada a todos los profesionales o las personas que están estudiando en alas peruanas evidentemente tenemos esto ¿no? que debe haber una visión del profesional una misión del profesional y con estos dos aspectos de la visión y la misión generaremos nosotros un impacto en los proyectos evidentemente ¿cuál va a ser ese impacto? que el proyecto se oriente a ser exitoso a eso vamos estimados amigos ¿sí? muy bien entonces ahora revisamos en estos temas simplemente rápidamente el artículo 40 el artículo 40 de la ley 3225 que establece los 7 años de responsabilidad que ya lo comenté entonces lo pasamos y quiero llegar directamente al artículo 1785 del código civil este es el artículo que dice no existe responsabilidad del contratista en los casos a que se refiere el artículo 1784 si prueba que la obra se ejecutó de acuerdo a las reglas del arte y en estricta conformidad con las instrucciones de los profesionales que elaboraron los estudios planos y demás documentos necesarios para la realización de la obra cuando ellos le son proporcionados por el comitente esto es lo que les decía amigos el caso del puente si el ejecutor no llega a demostrar que cumplió con todas las reglas buenas prácticas códigos y normas y colapsa la obra en ese caso se tiene que rehacer a costo del contratista bien entonces yo pensaría estimados amigos que con estos temas que hemos conversado en esta oportunidad y lo quiero resumir que tenemos que trabajar no solo en el Perú sino en los otros países evidentemente que cuando se habla de un proyecto de construcción hay muchos involucrados empresas organizaciones el estado mismo cualquier estado está involucrado con un proyecto imagínense la línea 2 que puede estar que la inversión está estimada en 6 mil millones de dólares entonces ese proyecto de construcción genera que hay muchos involucrados y cada uno de los involucrados finalmente llegan a las personas hombres y mujeres que vamos a hacer un determinado vamos a tener un determinado rol una función y una responsabilidad en un proyecto de construcción entonces hacia quienes vamos con este tema de calidad en la construcción hacia las personas si nosotros como personas no tenemos claro nuestras funciones nuestras responsabilidades y hacia donde debemos llegar con un proyecto de construcción evidentemente no lo vamos a hacer adecuadamente ahora para que se hace la inversión en construcción para generar infraestructura ya lo dije acá saludo al señor Gustavo Priallé presidente de AFIN que en el reporte que han ellos emitido ya les dije claramente hay una brecha infraestructura de 160 mil millones de dólares eso es muy importante el Perú de alguna manera tiene que mitigar esa brecha pero también quiero señalar el informe o la nota periodística que ha dado el nuevo Contralor de General de la República él ha dicho que en el año 2015 se ha detectado y se ha hecho unos cálculos que la corrupción en todo el sector público llega a 12 mil 600 millones de dólares sin considerar la ineficiencia en los procesos del Estado entonces yo quiero digamos señalar y terminar con esto en el sentido que la calidad de la construcción es una filosofía que es transversal a todas las fases del proyecto de construcción y cuando decimos una filosofía es que va a llegar a ser que el proyecto de construcción se ejecute de manera ordenada y estructurada al ser estructurada bajo normas ISO 9001 2015 PMBOK OSA 18001 ISO 14001 ISO 31000 todas esas normas nos van a generar una manera estructurada y con eso lo que vamos a hacer es ordenar la ejecución de los proyectos mejorar la eficiencia la efectividad del trabajo y la inversión entonces amigos invito a todos ustedes a que de esa manera podamos avanzar en este tema en otras oportunidades continuaremos con temas particulares para de esa forma afianzar nuestra misión como parte y miembro de esta nación lograr que nuestros proyectos sean exitosos y esto significa cumplir con el alcance tiempo costo calidad pero básicamente haciendo gestión de riesgos en los proyectos de infraestructura y construcción muchas gracias